Martes de situación anticiclónica de nuevo y es que no hubo ninguna nube en la provincia durensa a lo largo de toda la jornada ni nieblas matinales cielos despejados desde primeras horas de la mañana y en cuanto a temperaturas pues valores muy frescos durante la noche y a primeras horas de la mañana pero durante el día las temperaturas subían y en algunas localidades como en Rivadavia llegaban los termómetros a 24 grados de temperatura máxima. Hola qué tal buenas noches y es que en la imagen de satélite vamos a poder comprobar cómo continuamos cómo prácticamente toda la península ibérica incluidos los dos archipiélagos estaban en esa situación en la que apenas había una sola nube, alguna niebla hubo en la provincia de Lugo pero se disipó enseguida como pueden ver el anticiclón sigue reinando en la península ibérica y como les decimos en cuanto a temperaturas mucha diferencia entre el día y la noche y lo podemos ver con los registros del sur de la provincia. Ahí podemos ver cómo en Sinzo de Límia la mínima se quedó en esos cuatro grados bajo cero pero la máxima durante el día alcanzaba esos 20 de temperatura máxima al igual que en Castro Caldelas con esa máxima de 20 una mínima de dos valores bajo cero también en Berín con esa mínima de tan sólo tres grados y esa máxima que llegaba a esos 20 grados o 21 pasando esa barrera como decimos de los 20 grados de temperatura máxima y en Abarco teníamos esos 21 grados mucha diferencia mucha oscilación térmica entre el día y la noche en estas jornadas esta jornada anticiclónica. Vamos a ver ya lo que va a suceder en la jornada del miércoles y es que como podemos ver en la imagen del modelo europeo continuamos en situación anticiclónica apenas tenemos lluvias pero tenemos una baja una borrasca que se encuentra situada en el sur al suroeste de la península ibérica y que va a afectar ya en la jornada de mañana a las islas canarias y además esperamos que por fin sobre todo en el sur de la península ibérica que están muy necesitados de precipitaciones en los próximos días parece que los modelos nos indican que la jornada del jueves y viernes podía llegar esa borrasca y llevar precipitaciones como decimos al sur de la península ibérica de momento en nuestra zona prácticamente no esperamos lluvias. Vamos a explicarles detalladamente lo que sucederá en la jornada del miércoles tendremos por la mañana cielos prácticamente despejados las nubes que pueden ver en este mapa corresponden a una nubosidad de tipo alto que en general no esperamos que impida el paso de sol esta nubosidad tipo alto está generada por esa borrasca que veían al suroeste de la península ibérica. También esperamos es posible que a la mañana se pudiera producir alguna bruma matinal en esas zonas de ribeira de nuestra provincia que se disiparía como decimos esperamos tanto que a la mañana como a la tarde estén esas nubes nubosidad de tipo medio y de tipo alto que en general como decimos no impedirá que disfrutemos de un día soleado. En cuanto a los vientos pues van a ser bastante variables serán entre el este el sureste general irán rolando a medida que avance la jornada serán flojos y las temperaturas en esta jornada no tienen cambios continuamos por tanto con esas diferencias térmicas muy grandes entre el día y la noche. Fíjense que de nuevo esperamos que puedan producirse heladas en el sur de la provincia. Sin cienzo esperamos esos dos grados bajo cero, un grado bajo cero en Berín, tres de mínima unense, tres en Rivadavia, cuatro en Castocaldelas, tres en Tribes como ven por la noche y por las primeras horas de la mañana necesitaremos una buena chaqueta pero a medida que vaya avanzando el día poco a poco tendremos que sacárnosla porque los termómetros volverán a superar los 20 grados en algunos puntos de la provincia si en Ourense esperamos esa máxima de 21 grados, 20 en Rivadavia, 18 en Maceda, 18 en Sinto como pueden ver muy próximas a esos 20 grados en algunos puntos de la provincia, las temperaturas 16 en Castocaldelas y en Tribes ambiente más fresco ahí o 21 incluso también que esperamos en Obarco. En Galicia en esta jornada pues misma situación que en la provincia de Ourense esos cielos con esa nubosidad de tipo alto que en general no impedirán que sea un día soleado, algo de nubosidad más compacta en el extremo norte sobre todo a la mañana y a la tarde tenderá a disiparse aunque en general como decimos permanecerá esa nubosidad de tipo alto. Esperamos también en el interior de la provincia de Lugo que se pudiera producir alguna niebla sobre todo nubosidad de tipo bajo que se tenderá a disipar a medida que pase el día y llegue la tarde. En general como decimos esperamos que sea una jornada anticiclónica con cielos en las que brillará el sol sin duda, los vientos van a ser flojos, en general serán del norte y las temperaturas en esta jornada no tienen cambios así que continuamos con esas noches y mañanas frescas por ejemplo como la ciudad de Lugo con esa mínima de tan solo 2 grados, 6 de mínima Coruña al igual que en Santiago un ambiente un poquito más cálido en la ciudad de Vigo con esos 11 grados de temperatura mínima y las máximas pues valores muy primaverales 18 de máxima que esperamos en Lugo un poquito más fresco en Ribadeo con esa máxima de 15 grados 18 también de máxima en Santiago y ya en Pontevedra en Vigo de nuevo esperamos esos 21 grados de temperatura máxima. Y ya en el resto del territorio pues continúa esa situación anticiclónica y donde esperamos precipitaciones mañana es en las Islas Canarias es ahí donde pueden producirse esos chubascos pero en general serían en forma de tormenta y al avanzar las horas en cuanto al resto del territorio pues esa nubosidad que también tendremos en Galicia como hemos visto nubosidad de tipo alto que en general no va a impedir que luzca el sol en prácticamente todo el territorio. Este día las temperaturas apenas tendrán cambios. Nos hacemos la pregunta de cuánto va a durar de nuevo nos lo volvemos a preguntar esta situación anticiclónica y vamos a mostrarles lo que nos indica el modelo europeo en cuanto a anomalías de precipitación pues bien en este mapa pueden ver no sólo esta semana que tenemos en este mapa de la izquierda semana del 21 al 28 de febrero sino que hemos avanzado la siguiente semana la semana del 28 de febrero al 7 de marzo. Como pueden ver no se esperan grandes cambios. Esto no quiere decir que no pueda haber alguna lluvia en algún momento pero en general en el conjunto como pueden ver estos tonos naranjas y en concreto en el oeste de Galicia esperamos que las precipitaciones estén muy por debajo de lo que es habitual en las en esta semana en la que estamos en la del 21 al 28 y en la que viene y en la siguiente más parece que esa anomalía va a seguir continuando y por lo tanto esperamos precipitaciones por debajo de lo que es habitual para esta época del año así que parece que la situación anticiclónica de momento persiste y se espera que sea así y los modelos no se indican hasta mediados del mes de marzo aunque lo iremos contando aquí detalladamente y vamos allá con la información que tenemos esta misma información pero cuanto a temperaturas cómo van a ser van a ser superiores o inferiores a lo que es esperable a esta época del año pues como pueden ver en esta semana sobre todo en el sur de Galicia las temperaturas van a ser superiores a lo que es habitual para esta época del año pero es una situación que parece que va a continuar esa primera semana de marzo así que las temperaturas como pueden ver en buena parte sobre todo del interior peninsular serán muy superiores también a lo que es esperable para esa primera semana de marzo como decimos estos son tendencias y la información detallada la tendrán diariamente aquí en el tiempo en teleminio nos vemos mañana gracias por su atención que nos vemos en el próximo episodio